Yo puedo tener en una asamblea legislativa el mayor número de diputados Y no ser fuerte Y si yo no tengo una relación con el pueblo fuera de la asamblea legislativa Soy simple número Simple número Ahora, si yo no tengo la mayoría en la asamblea Pero tengo una relación intensa con el pueblo Yo tengo fuerza política Y entonces esa fuerza política supera la fuerza numérica Eso es lo que hacíamos nosotros ¿Crees que eso le hace falta a la oposición en este país? No El gobierno tiene números Tiene números Yo desconozco cuál es el nivel de relación de esos números con la gente ¿Cuál es el trabajo de cada uno de los diputados con sus comunidades? ¿Cuál es la forma en que los intereses de la comunidad se expresan en las ponencias de los diputados? De eso depende la fuerza del diputado De eso depende la fuerza del diputado Ahora, con esa mayoría Nuevas Ideas tiene seguro ganar las votaciones Ahora, ¿y eso le da fuerza política? Esta es una cosa muy fina ¿Qué le da fuerza política entonces al partido Nueva Ciudad dentro de la asamblea? Una sola cosa Que los puntos que sean aprobados Tengan valor para la gente Que les ha dado los votos Si en la asamblea se aprueba un tinglado de leyes Que no tiene que ver con los intereses reales de la gente Eso no da fuerza política La primera decisión que toma esta asamblea Fue esa destitución que te dije al principio ¿Es válido eso? Haberlo tomado en la asamblea legislativa ¿Qué destituyó? Cuando se instala Destituyeron al fiscal A la sala de lo constitucional Actual Esa fue la primera decisión que tomaron El primero de mayo Cuando toman posición ¿Qué es lo que estaban montando? Una nueva correlación de fuerzas El nuevo poder que controlaba el ejecutivo Necesitaba una nueva correlación de fuerzas Y lo hicieron de esa manera expedita Directa Y fácil Usando el poder Que recién se había conquistado Para construir una nueva correlación De manera directa Ahora Yo tengo la impresión Que en ese momento La gente estuvo de acuerdo